La fidelidad de Dios es grande, ¿cuántos dicen amén? Y nos gozamos por esa hermosa fidelidad y por eso seguimos adorando y gratificando el nombre del Señor. Él es quien cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo, ¿cuántos dicen amén? Él transforma nuestra vida de manera que nos podamos regocijar en su presencia y eso es lo que vamos a declarar en esta obra. Y dice así, te adoramos y te bendecimos, Señor. La cruz y la vamos por para ti. 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 La cruz y la vamos por para ti.